...un tumulto de que a Luis Miguel de nuevo le vayan a preguntar por ella, porque Luis Miguel a lo mejor podría decir otras cosas, dejarla de que ha faltado la verdad, entonces yo creo que la mejor manera de ella es desaparecer, obviamente. Venite, ¿por qué levantan la mano? ¿Qué pasa? Sí, seamos sinceros. ¿Qué pasa? Kenita Larraín, de hace muchos años, andaba detrás de Luis Miguel. Yo recuerdo el año 2003, en Espacio Riesgo, se presentaba Luis Miguel, Kenita Larraín, con Iván Zamorano, como pareja. Yo estaba ahí, insisto presente con los chicos de Palabra de Honor. Y a Larraín le digo, así el diente, mientras miraba, desde la primera fila. Yo lo vi con estos ojos, porque estábamos con el fan club de los Palabra de Honor, que había venido desde Concepción, nueve horas en un bus. Imagínate que tan duro el viaje. Aquí empezó. Como que tenía un plumón para estar en la raya, después al final. Ya, 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 ya. Felipe, entonces, ¿qué son los dos? Felipe, pero ustedes conocen muy bien a Luis Miguel con los chicos de Palabra de Honor. Insisto, vimos a Kenita Larraín mirando, pero con deseo. La mujer se quería comer a ese hombre, ya. Pero, ¿cómo debería ser? Ustedes, que conocen muy bien con los chicos de Palabra de Honor, conocen muy bien a Luis Miguel, ¿cómo debería ser la mujer? La mujer de él. Ah, también le quiero decir a las fans de Jonas Brothers, basura. Felipe, no trate de hacernos ni... Ya, Felipe, ¿cómo debería ser el otro día? Felipe. Nos rayaron la sede. ¿Cómo debería ser la mujer? Mira, Luis Miguel, conociéndolo, conociéndolo bien, él busca una mujer. Es un hombre que busca una mujer que tenga un toque especial. Ya. Que sea como es. Ya. Un aspecto tan normal. Ya. Que a veces, ni la ves. Vaya. Que no sea un huracán. Que nunca eclipse el sol. Un aroma familiar. Que sea casi bien. Ya. Que sea tanto amor. ¿Y qué más? Que escriban un cartel. ¿Y qué? Un hombre. Ya. Busca una mujer. Ah. Luis Miguel, por siempre, por él. Ah, vamos. Ahí está. Vamos todos. Que tenga un toque especial. Que sea como es. Ay, su, bala, que me encanta. Perdón, y que yo me vuelo con esta tema. Esa es mi la ves. Perdón, y que me salga el peñaismo. Para que vuelva a hacer. Que nunca eclipse el sol. Un aroma familiar. Bailemos, pollito. Que sea con el bien. Que sea tan amor. Escriba en un rater. Un hombre busca una mujer. Esa es la forma de solo chica. Que sea tan amor. Como loca por la vida. Esa es. Es simplemente diferente. Disculpen a ver que vean esta canción. Y la voz yo no vuelo. Si ninguna vez. Más que amiga como hermano. Sí. Ay, no, no. Amado. Yo soy un hombre. Usted es como una mujer. Me arruinaste la vida abuelo Un amor le cuento Sin tu cosa va a hablar Que se ve ella con la luz Y con la oscuridad Nuestra luna no es el sol Ni campo ni ciudad Ella es ella porque sí Porque ese es su papel Tan casi que se abrí Y con la oscuridad Un hombre busca un alguien Esa no es conocida Esa no es conocida Esa no es conocida Coloca por la vida Muy bien, muy bien, feliz Yo creo que es un dibujo de Luis Miguel Una mujer con esas características Tengo una existencia Qué bonita A ver A ver, te llevo de la farándula, por favor Francisca, ¿qué falta de respeto con Luis Miguel? Esa interpretación es horrorosa ¿Qué hiciste? Parece que le quisiera a Luis Miguel ¿Se va? O sea, claro, hace tu show Nos deja en el pico y se va No buscás a la noche No buscás a la noche No buscás a la playa No buscás a la lluvia Será que no me amas Sí, sí No buscás a sus culpas No siento tus caricias Ya no eres la misma Que yo amé Te veo tan distante Que llego tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No buscás a la noche No buscás a la playa No buscás a la lluvia Será que no me amas Lo que pasa es que estamos acá En una fiesta tremenda Sí, Felipe Volviendo al rating arriba Y Felipe Tratí de integrarme a la celebración Pero me di cuenta Que se estaban burlando de Luis Miguel ¿Cómo burlando? Nadie se ha burlado Estamos fantásticos Esto se hace con más respeto Entiendo a esta otra mujer Que haga sus cosas Porque ella es emocionalmente diferente Pero ustedes Mis amigos Colegas y compañeros Sabiendo El cariño y devoción Amor que tengo por Luis Miguel Se ponen a huevo El homenaje Si lo queremos hacer Se hace bien A ver, ¿cómo se hace? Así Música maestro, por favor Arriba los corazones ¡Arriba los corazones! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con todo ¡Vamos! 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 ¡No sacamos la ropita! ¡Por qué no! ¡Si son 50 años! Ya, feliz ¡Ya! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Hey! 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 ¡Vale, Dios! ¡Vamos, Jornada, Dios! ¡Vamos, monta la torta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Táquelo, sáquelo! ¡Felipe, no! ¡Felipe, Felipe! ¡Sube la música! ¡Venga! ¡Dice! ¡Amor! ¡Amor! ¡Opa! ¡Opa! ¡Amor! ¡Ey! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Un homenaje a Luis Miguel! ¡Que nos ganamos en Chile! ¡Feliz Juan Pablo! ¡Está buena! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Esta! ¡Esta es buena! ¡Ya! ¡Papá! ¡Ven! 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 ¡Esta es buena! ¡Ven! Ven, ven! ¡Ya te besé en la cara! ¡Ya me besé en los labios! ¿Mi noioасAC, tu sendesta miedo? ¡Y me miras el cielo! VENCE, ¡ Premio! Decídete No la dudes más Decídete Que no puedo resistir Sin tenerte Maldita Mi suerte Decídete Simplemente amor Decídete Y volvemos hacia puntos Lejados Los dos De la mano Decídete Decídete Gracias Rey Sol Buena Patagual Gracias Rey Sol Buena Patagual ¡Ey! ¡Ey! ¡Aruinaste la unión! Estamos vivos Los 33 ¡Muy bien! La enterita fue bestia Aguante Harold Jack Nicholson No, Harold Mike Nicholson Harold Mike Nicholson Hey, 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 hey ¡Cuándo se alienta el sol Aquí en la playa Harold Mike Nicholson Harold Jack Nicholson Cerca de la playa ¡Málsealo, loco, va esa! ¡Que vuelva Clarito Godoy! ¡Que vuelva Luis Santibáñez! No, pero obvia ¡Que vuelva Vicente Cantatore! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que vuelva Miguel Nasur! ¡No! ¡No! ¡Que vuelva el más mejor! ¡Ey! 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 ¡Que vuelva Luis Collossi! ¡Que vuelva Don Choco! Estamos contentos ¡Grande Sergio Cooper! ¡Felipe! Felipe ¡Ey! 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 ¡Nexito! ¡Aplaudimos de pie Marcelinda! ¡No! Ojo, está hablando, está hablando Tranquila, sí, la chica está tranquilita Estamos escuchando oferta ¡Merele! Estoy hablando de oferta ¿Con quién? Vamos a púntale la música ¿Qué dice? No, si no estamos al aire, Merele ¿Cuánto querés, Merele? ¿Cómo cuánto querés? No, seis noches o no O no hay noche, Merele Pablo Morel ¿Presente? ¡Aló, Merele! ¡Merele! ¿Seis noches o no hay chica? Te lo dije 19 añitos, te lo dije Impecable, sí Dile tu estacionamiento ¡Merele! Estacionamiento para el manager, Merele Una cadena para la bicicleta Para el manager, Merele ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Sí ¿Qué dice? ¡Ah, que estás viendo, Merele! Está mirando No, no está Merele, ¿ah? Acá lo avisa Al lado, sí, nos están mirando Si te muestro un poco de la mercancía ¡Merele! Estamos en la mañana, Merele Y tengo 19 añitos Y solo 19 añitos 19 añitos ¡Se toma! ¡Se toma! Al otro día les cuento algo de la chica A ver, la chica Una tanguita cortita y cortando con papel lujo Y que era punta redonda La chica vestida con un top Ya, oye, ya Felipe, bien por el malo Ojalá, bien ¿Qué dicen bien? Relaciones públicas De la boca del mismísimo Marcelo Sandoval Felipe Felipe No sería No, no Felipe De que no sería solo Marcela Bacareza La única posible candidata Sino que habría otra candidata Que es la candidata tapada De la que menos se esperaba Perfecto ¿Cuál sería? Y que estaría en el panel ¡Oh! ¡Perfecto! No, si me venía a molestar a mí, Felipe Y no sería Y no sería esta persona Y no sería esta persona Emocionalmente digerente ¡Eso es loco! ¿Qué está diciendo? No, no, no A ver, ¿cuál es la candidata tapada? Que sería ¿Qué? ¿Qué? ¿Ata? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Eh... ¡Ata pata! Patricia La Raya ¡Oh! ¡Bravo! 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 La candidata tapada La próxima persona que encabeza las relaciones públicas ¡Qué sorpresa! Mira ¿Te gustaría, no? Soy una caja de sorpresas Soy una Pandora Mira ¿Te gustaría? ¿No sorprende? Superando varios temas antiguos Estaríamos pensando Bueno, tú ya has incursinado otros años en la animación ¿Sí? ¿Cómo olvidarlo? Sí Con mucho éxito Perdón, perdón Es que me acordé Me acordé Cuando tuviste un impasse con Carmina Burana ¿Recuerdas? Ay, ay, qué pesa ¿Te llamaron pata? Exacto La parte de Carmina Burana este año no viene Así que puede No viene No lo viene Preguntemos a pata ¿Te llamaron como espontáneo? No, yo creo como Ignacio Que ahí hay algo Y otra pregunta ¿Y por qué no quedó de reemplazante la Pamela Díaz Si trabaja en ese programa? O la Pati Maldonado Que también fue reemplazante muchas veces Por eso digo yo que a mí me quedan como picadas Como diciendo Ah, no nos pusieron a nosotros Prefirieron traer a esta niña Porque las dos hablan pero en picadas O sea, que la moda, que las modelos Que tal, 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 tal ¿Ya he escuchado? ¿Sí, espérenme? ¿O después? No, no, esto es todo momento ¿Después es mejor? No, no, esto es todo momento Ah, ya Lo que yo quería decir Que estos son los comentarios Que son nocivos Y que atentan con la armonía Estos comentarios uno debe hacerlos Por la espalda Pero no públicamente Que atentan contra la armonía Y lo otro Uno siempre cuando partes Hay muchos antecedentes de modelos Que comienzan Y lo hacen muy bien al principio Pero hay que darle tiempo Yo estoy viendo casos en el mundo De modelos que luego han tenido programa Y han hecho una gran carrera Sí, claro Ignacio, si me ayudas con la pronunciación Dígame Tira Banks Tira Banks Tira Banks Tira Banks Modelo muy exitosa Luego hizo un programa Y ahora le va muy bien Tira dos El MacPherson 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 Claudia Chifle ¿Tú me ayudas con la pronunciación? O el caso emblemático De Oprah Winfrey Que era un chimpancé Era un chimpancé Y ahora es Felipe Felipe no La broma Quería matizar Una broma El caso también Representativo De una modelo alemana Que se llama Heidi Klum Sí, Heidi Klum Y lo con respecto a Oprah Winfrey No, era un chimpancé Era un mandril También es una broma No era un mandril No, no, no Te quiero quedártelo No era un mandril Felipe no Felipe no Felipe no Felipe no Felipe no Eso no lo vamos a aceptar Pero si no va a escucharlo No lo va a escuchar A ver, ya revisábamos Las declaraciones de Pamela Díaz Que fueron Con la gente de lejos Directamente donde Carla Parsons Pero saben que Vamos a escuchar otra vez A Paty Maldonado Que hace una crítica Un poquito más general Estados Unidos Me va a sancionar ahora ¿Por qué crees que las tendrán?